Hey que tal amigos, el día de hoy vamos a ver unas imágenes que no se vieron en la presentación del nuevo iPhone y yo hoy a las 2 de la mañana mientras grabo este video, les mostraré las siguientes imágenes en la que podemos ver funciones secretas que el iPhone no se le vio y tenemos esta primera imagen, podemos observar esta nueva función con las cámaras traseras del iPhone 11 en el que por primera vez, después de muchos años, la empresa Apple innova y deja atrás a toda su competencia Huawei, Samsung, Motorola, Nokia, Sony Edison y todas las demás se han quedado como tontas al ver esta función ahora podrás calentar tu comida, ya estás en la oficina, en tu casa, con tu perro, con tu novia o donde sea y bueno, siguiendo con la gama de imágenes, ahora podemos encontrar esta nueva super función para todos aquellos que tienen problemas con su barba, que les quede muy rápido tenemos la rasuradora atrás del nuevo iPhone ahora, con estas herramientas que estamos viendo ahora, si vale la pena pagar los 37 mil pesos que va a costar este nuevo celularcito y bueno, entonces siguiendo con la gama de imágenes y fuentes seguras y cercanas mías me mandaron las nuevas imágenes de los nuevos iPhone que se vienen y aquí está, como pueden observar, ya se tiene planeado la creación de los iPhones de los nuevos años venideros y como pueden observar, o sea, se ve la calidad o sea, simplemente pueden observar el mérito, todo lo que hace la compañía por estos nuevos celulares ahora que tengan todas estas cámaras van a grabar a Super Omega Racket Full HD 3900 FPS realidad aumentada y bueno siguiendo con la gama de imágenes, ahora podemos ver a sí, así es amigos se filtró de donde sacaron el diseño del nuevo iPhone así es, lo sacaron de Tenshinhan entonces, ya sabemos que Tenshinhan contaba con un gran angular en la frente de su cabeza y podía hacerlo al peine y en la siguiente imagen podemos observar del iPhone 20S como podemos observar para los que tienen manos grandes será perfecto, para las manos pequeñas muy mal Apple como siempre innovando, innovando siempre, 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 siempre y bueno, ya casi por terminar tenemos este iPhone 2000 en el cual ya va a ser un robot que te va a estar observando y pues nada amigos pues les dejo este vídeo sobre las imágenes que nos mostraron en la presentación del iPhone y bueno, espero que les haya gustado y que paguen sus 37 mil bolas gracias por el nuevo iPhone que lo tiene muy merecido por toda la innovación saludos